Paulino Fernández Paulino Fernández Paulino Fernández Después de ver en la tele Tu brillante actuación Nos aquí reunidos llegamos A una feliz conclusión En Texas no saben En Texas no saben matar En Texas no saben En Texas no saben En Texas no saben matar Aquí qué suerte tienes Ya toca una herencia Lo quieres celebrar Alguien te molesta Un cuchillo de cocina Para animar la fiesta En Texas no saben En Texas no saben matar En Texas no saben En Texas no saben En Texas no saben matar Como te has creído Apuñalando a los vecinos Y luego te quedé más vivo Qué divertido Ame en Texas no saben matar ¡Muchas veces! Acabes conmigo En Texas no saben matar